Erick Rubín muestra su total apoyo a Sasha luego de la denuncia pública que la cantante lanzó en contra de Luis de Llano, a quien acusa de haber abusado de ella cuando sostuvieron una relación y ella era menor de edad. Erick habló a su llegada al programa Regiomontano cada mañana que conduce Antonella Michelena. Sí, pues Sasha es mi hermana y como bien lo dices, pues yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo en todo. Este, y sí, ahí estoy para ella. Erick confesó haberse enterado del abuso que sufrió su colega y amiga siendo ya un adulto y lo hizo por un tercero, no por ella. Yo en esa época, la verdad es que estaba muy chico, yo andaba con mi mundo y esto fue algo con lo cual me enteré a través de los años, ya más grande. Claro que te toma de sorpresa. Ella no me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo cómo fue que me enteré de esto, pero como te vuelvo a decir, a mí no me gustaría, sí, meterme en más opiniones. Ellos normalmente a veces pueden usar alguna parte de lo que tú dices y no más lo único que quiero decir es que es mi hermana y yo la apoyo y ahí estoy para ella.